¿Cómo se llama caballero? Mi nombre es Miguel Simancas Don Miguel, ¿qué es lo que oferta aquí? Aquí en este local que lo pusimos ofrecemos lo que es frutas, naranja, mandarina, piña, las guavas que salen en la temporada que salen del oriente, las que vienen de la costa y lo tradicional que se hace aquí es el jugo de caña, sea el fresco y también el que sea añejado ¿Cuánto cuesta el jugo de caña? Normalmente un precio cómodo de 50 centavos, sea el fresco o el que sea añejado Ahora cuéntame Don Miguel, ¿qué nomás tenemos aquí? ¿La mandarina? Ahora mismo tenemos la mandarina patateña, tomate, criollo, la naranja, bueno la naranja es de la costa, el tomate es criollo, la sandía igual Vamos caminando por acá Don Miguel, ¿y la vaca loca? La vaca loca también porque ofrecemos los juegos pirotécnicos, lo que es la vaca loca, castillos, cohetes, así Y efectivamente Perfecto, sigamos viendo el aguacate que tiene usted aquí El aguacate ese es de aquí de la zona ¿Cuál es el costo Don Miguel? El costo, un precio normal, común y corriente de 25 centavitos la unidad que son 4 por 1 ¿Y con el guarapo? Ahí eso va pero de película Aquí tenemos pipas de cojo, ¿y estas de dónde las traen? Estas las recibimos en Loja porque señores traen de la costa y tiene un precio de dólar y medio ¿Papayas? La papaya también es de aquí de la zona Acá estamos viendo que tiene guanábanas Don Miguel Sí, guanábanas, estas son de acá del lugar de Quilanga ¿De Quilanga? Sí, del barrio de Galápagos, de ahí lo que hay es ¿De Galápagos? Sí ¿Y solo aquí las distribuyen ustedes? Nosotros las distribuimos aquí Muy bien, ¿y la hornilla? La hornilla, lo típico, lo tradicional ¿Qué nos ofrece aquí? Aquí es donde se elabora para hacer lo que es la fritada, los plátanos fritos, el chicharrón Para cocinar lo que se hace el mote, todo eso Mote pero con cáscara, no del pelado porque es lo que más la gente prefiere ¿Con cáscara? Efectivamente Porque los que lo pelan hacen con ceniza, con cal Con ceniza está algo más pasable, creo Pero con cal, cemento, eso ya no tiene para ser algo lo comestible, eso ya está muy fuerte A ver, don Miguel, ¿cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Mollepamba, lo que pertenece aquí a Nambacola Nambacola, y estamos viendo que trabaja toda su familia Sí, aquí hemos hecho el esfuerzo de estar todos en familia para trabajar Y nos echamos una mano del uno al otro y aquí estamos Muy bien, don Miguel, invita a los... Bueno, de mi parte hago la invitación a todos los señores Que van a ver este reprise Bueno, puede ser nacional o local o a nivel internacional también Porque esto va a ser un reprise que va a pasar Muy bien, gracias, éxito A usted muy buenas tardes